Nos encontramos con Alejandro Arola, director general de Arola, y vamos a conversar sobre Estados Unidos. Cuando una empresa española decide abordar este mercado, ¿cuáles son los principales aspectos que tiene que tener en cuenta? Bueno, yo creo que debería tener en su sistema de control, de previsión de exportación, varios factores importantísimos. Primero, el normativo, normativo a cumplir en la Unión Europea, en España, en el caso de que haga la exportación desde España, qué ha de cumplir para exportar su mercancía, normativo en Estados Unidos, requisitos que debe, va a tener que cumplir en el momento de la importación en Estados Unidos, tanto aduaneros como no aduaneros. Hay requisitos, por ejemplo, de la FDA, que va a determinar mercancía de consumo, destinada al consumo humano, o mercancía que tenga en su composición, producto de procedencia animal, va a tener que cumplir determinados requisitos. Por tanto, esa sería la primera recomendación. Luego, en un país tan extenso como Estados Unidos, planificar bien la operación logística. No es lo mismo enviar mercancía a un destinatario de la costa este que de la costa oeste. Podemos estar con carencias de 8, 10 o 15 días de diferencia de entrega entre un punto y otro. Por tanto, ahí hay que planificarlo bien y conocer bien qué infraestructuras interiores nos puede ofrecer Estados Unidos, tanto a nivel de carreteras como de transporte por ferrocarril, para diseñar de la manera más adecuada, más eficiente y más económica la operación. Mencionabas aspectos aduaneros que hay que tener en cuenta. ¿Cómo saber qué documentos se requieren a la hora de exportar a Estados Unidos? Bueno, en la parte española, la documentación es común. En los 28 Estados miembros se va a necesitar siempre una factura de venta, que es la que está amparando la operación de exportación a Estados Unidos, y en determinados casos, en función del tipo de producto, certificaciones a veces veterinarias, fitosanitarias, de farmacia o de calidad, para poder exportar el producto. En el caso de Estados Unidos, esos requisitos van a ser comunes, normalmente a los requisitos de exportación en España, y en algunos casos requisitos locales, requisitos para hacer la importación o la comercialización. Entonces, ahí la información que nosotros le podemos dar a las empresas es hacerle un estudio de cada uno de los documentos que va a necesitar y el coste que va a tener para poder despachar la mercancía de importación en el país de destino. Desde la experiencia de Arola, que justamente acompaña a muchas empresas españolas a internacionalizarse, hacia Estados Unidos, también seguramente habréis visto que antes de llegar a pedir asesoría, muchas empresas cometen ciertos errores. ¿Cuáles son los errores principales en los que suelen incurrir, sobre todo para que quien nos escuche, pues no los cometa? Bueno, yo creo que el error, quizá el error principal, es pensar que estamos vendiendo a Estados Unidos de la misma manera que estamos vendiendo en el mercado nacional. Un mercado nacional que nuestras empresas, nuestras pymes, conocen perfectamente, que saben cuáles son, podríamos decir, las reglas del juego, que tienen su producto muy introducido en el mercado, conocen a su competencia, conocen a sus proveedores, conocen a sus clientes, eso tienen un terreno, un ámbito, un escenario como muy estudiado, con mucha experiencia. Esto no nos vale para Estados Unidos, ahí el campo es distinto, los clientes son distintos, el nivel de exigencia normalmente es mayor, y por tanto ahí tenemos que adaptarnos al mercado. Nosotros, una de las recomendaciones que siempre damos a nuestros clientes es la adaptación al medio, no vamos a colonizar nada, vamos a adaptarnos a un mercado y con las reglas de ese mercado vamos a intentar vender nuestro producto. Mencionabas justamente ese respaldo que podéis brindar a las empresas, ¿cuáles son esos servicios, esas herramientas que facilitáis para la implantación, para la exportación a Estados Unidos? Bueno, estarían, sería un abanico, yo diría que prácticamente de 360 grados, desde el punto de vista aduanero, tanto en España como en Estados Unidos, desde el punto de vista logístico, tanto en España como en Estados Unidos, desde el punto de vista del acompañamiento, en el asesoramiento de los requisitos, en estudios de mercado que van a necesitar en Estados Unidos, en estudios normativos que van a necesitar para importar y para distribuir su mercancía en el país de destino. Entonces, ahí nuestro despacho le puede ofrecer toda la cobertura que va a necesitar, le podemos ofrecer todas las precauciones que va a tener que conocer para introducir su mercancía en destino y que esto no sea algo complicado, que sea algo que fluya con naturalidad, como le está fluyendo, como está funcionando en el mercado interior. Perfecto, muchísimas gracias. Conversábamos con Alejandro Arola, director general de Arola.